Yo te vi, linchaparrita, y no te tomo de vista No serás, pero pareces de hacer la lluvia Sirvan de unas tres caídas y púscaras por sus baños Si te tomarlas ahorita y más rápido nos vamos No te quiero ver con otros guillantes de canelera Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quieras Si hay alguno que se pique por gente, trate de amor No le temo a los palazos, madre mía, para los dolores Si hay alguno que se pique de esos que andan en la hora Preguntar que en mi familia se estió en la pistola Por el mal, la despedida y la oculta de la iglesia Si habrá barca atrás, no me escuché en la camela Y suena la these caídas y la vacunación No te quiero ver con otros guillantes de canelera